de don Arquíme, de doña Marina, de la gente que colaboró con nosotros, de todos los que pasaron, uno se acuerda de tantas cosas que vos decís ¡guau! ¿no? y bueno, y decir un check, cumplí. O sea, llegué hasta los 100, no sé cuánto más, pero hasta los 100 llegué y hice un check. ¿Cuál es la recomendación que más te acordás de tu papá o de tu abuelo con respecto a la atención a algún cliente? Mira, el abuelo decía algo que fue muy curioso, porque él decía que cuando él servía, la profesión no valía. Cuando él no sirvió, que ya era viejo, la profesión se llevó a los mejores niveles, o sea, era una profesión, no éramos simples peluqueros. Entonces, de ahí salió el cofer, el peinador, el estilista, todas las... Claro, como se diversificó, ¿no es cierto?, a lo largo del tiempo. O sea, se calificó mejor porque éramos ya estilistas, generábamos estilos. Antes éramos simples peluqueros que cortábamos y nada más. Entonces, eso el abuelo fue algo que lo marcó muchísimo cuando sale el corte a navaja. Y después, mi papá tenía un dicho que siempre lo digo y lo aplico hasta el día de hoy. No saques la cabeza más acá de arriba porque te la gordas. Entonces, siempre la humildad, siempre estar... Justamente, eso tiene que ver con la humildad, ¿no? Sí, sí, sí. Estar... y siempre seguir aprendiendo y siempre seguir poniendo todo porque el día que sacás la cabeza y te la crees... Choco. ¿Cómo lo entendían ellos, no? También, y cómo esto a lo largo del tiempo y de tu historia personal también te das cuenta que... ¿Cómo sirvieron esas palabras? ¿Cómo también repercutieron en tu vida? El trabajo, todos los días, la humildad...